Aclarar aquí que los extremos también son negativos, una familia que sea demasiado rígida y en la cual yo guardé a memoria Pudishima no se puede hablar de este tema, no se puede ni siquiera mencionar dentro de esta familia, también repercute negativamente porque el niño o el joven va a buscar donde investigar, donde saciar esa curiosidad, que esa curiosidad siempre va a existir y es natural en el ser humano, pero pues lastimosamente no van a ser buenas. Las adicciones han estado presentes a través de la historia del ser humano, simplemente variando de objeto de adicción de acuerdo a los distintos tipos de materias y productos consumidos, esto de acuerdo a las materias primas para su elaboración, así como de acuerdo a las distintas culturas en las diversas etapas de la historia del ser humano. Una definición de drogas es una sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante que puede ser de tipo deprimente, narcótico o alucinógeno. Según la Organización Mundial para la Salud, se define como toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, es capaz de modificar una o más funciones de este organismo vivo. Una sustancia psicoactiva es una sustancia que afecta la parte mental, es decir, la parte intangible del cerebro, pues actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencias cambios en la percepción, en el estado de ánimo, en el estado de conciencia e incluso en el mismo comportamiento que la persona pueda tener en determinadas circunstancias o cuando está bajo ese efecto. También es conocida como trastorno por consumo de sustancias. Consiste en la dependencia de sustancias que afectan al sistema nervioso central y sus funciones o las funciones cerebrales, produciendo diversos tipos de alteraciones, incluyendo conductuales, emocionales e incluso nublar el mismo juicio. Existen diversas prácticas, no solamente las más conocidas, sino que cada vez se van popularizando prácticas entre las que podemos mencionar lo que sería el A-Balling, el cual consiste en, digamos, tomar o por lo menos consumir la bebida por medio de los ojos. Dado, pues, que estas son una especie de mucosas, lo que hace es absorber el químico y que pase este directamente al torrente sanguíneo, sin siquiera pasar por el hígado, que es el filtro que tiene el cuerpo para este tipo de elementos, haciendo pues que el efecto sea mucho más intenso y pues obviamente trayendo graves consecuencias. Dentro de las más leves estaría la conjuntivitis hasta las más difíciles y más tremendas que sería, pues, la pérdida de la misma visión. Los Oxyshots, una especie de práctica en la cual, si ustedes se fijan, se está utilizando una especie de máquina para oxígeno, en la cual, pues, se diluye de alguna X forma la bebida y, pues, eso se está absorbiendo en forma de vapor. Otra vez saltándose cierta parte del proceso, que sería el consumo, en forma de líquido y llegando directamente, pues, a la sangre. Según las personas que lo practican, pues, dice que se están ahorrando de ingerir ciertas calorías, pero, pues, obviamente tiene que traer graves consecuencias e incluso algunas que no se han estudiado. Una de las características principales que tienen las drogas es que pueden producir diversos tipos de dependencia. La número uno sería la dependencia física, en donde el organismo se vuelve necesitado, necesita las drogas para poder seguir adelante. Tal es así que cuando se interrumpe el consumo, sobrevienen fuertes trastornos de tipo fisiológico, en donde la persona, pues, se ve afectada a nivel físico, lo cual se conoce como síndrome de abstinencia. Las células del cuerpo llegan a adaptarse a ese tipo de elemento, llamémosle así. El cuerpo llega a adaptarse tanto, las células del cuerpo llegan a adaptarse a esa forma de ese elemento, que luego, pues, al agarrar esa forma, pues, necesitan más y siguen necesitando más de ese mismo elemento, de ese mismo elemento negativo. E incluso sufre una especie de adaptación, en la cual la misma cantidad y frecuencia ya no le es suficiente, ya no satisface, por lo cual, pues, se da la necesidad de requerir una cantidad mayor y una frecuencia mayor de consumo, lo cual mete a la persona en una especie de círculo vicioso, del cual le resulta muy difícil salir. Dependencia psíquica, el estado de euforia, es decir, una emoción descontrolada que se siente cuando se consume un de estos elementos y que lleva nuevamente a buscar el consumo para poder evitar ese malestar. Ese malestar que está asociado a la nula o a la no obtención del placer, pues, obviamente, lo que el elemento este está causando es que da una especie de placer al cuerpo, pero el cuerpo luego requiere más y cada vez quiere más, entonces, a nivel psicológico también está esa, digamos, armonía, ese deseo, esa necesidad de consumir y cosa que si no lo logra, se experimenta un desplome emocional, es decir, la persona cae en una especie de estado, pues, del cual no encuentra cómo salir y no haya, o sea, difícilmente la persona encuentra cómo salir de ese estado. ¿Qué lleva a las personas a esta situación? Existen muchas causas, muchos factores, sin embargo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este fenómeno no es exclusivo de un solo grupo o estrato social. Aquí no importa edad, género, lugar donde viva la persona, aquí no importa, aquí prácticamente hay para, lastimosamente, pues, hay para todo público. Lo que sí podemos estar seguros es de que el consumo de este tipo de elementos afecta a toda la sociedad en su conjunto. Algunos factores que favorecen este fenómeno los podemos clasificar en tres tipos, factores de tipo social. En la actualidad sabemos que existe una amplia gama de estos elementos, los cuales, pues, hay entre legales e ilegales, lo que hace que el acceso sea mucho más fácil, tranquilizantes, omníferos, hipnóticos, incluso algunos que se venden en las farmacias sin necesidad de recetas médicas. Socialmente, muchas veces se puede ver como positivo el consumo de estas, por ejemplo, cuando vemos en los distintos videos musicales, en películas, a los personajes, pues, que consumen, incluso cuando algún famoso, por ejemplo, consume algún tipo de elemento de estos, pues, ese elemento se puede llamar, se puede volver atractivo, pues, dado que si lo que hace el famoso es atractivo, por lo general la persona tiende a imitar lo que practican los famosos, pues, obviamente, este tipo de elementos estaría también inmerso dentro de la práctica que influye socialmente. La ansia del joven a pertenecer a un grupo, a sentirse que forma parte de un círculo social, así como las presiones también que puedan ejercer sus amigos, todo eso puede llevarlo también al consumo, incluso puede darse que el consumo sea requisito para pertenecer a un determinado grupo. Y luego, pues, dentro de ese grupo, pues, ya se facilita aún más el suficiente consumo de este tipo de sustancias, factores de tipo familiar. Y aquí hablamos, pues, principalmente de la desintegración. La desintegración es un mal que ataca bastante a nuestra sociedad y un niño, un hijo, nunca se va a sentir bien dentro de un hogar desintegrado. Claro, una vez el hogar está desintegrado, pues, hay que buscar alguna solución ahí, hay que tratar de dar una medicina de tipo paliativo. Sin embargo, si las cosas se dejan así nomás y se llevan por mal, esto va a traer muchas más consecuencias negativas. Además, los hijos de padres fumadores, bebedores, que practican algún tipo de cosa como esta o que consumen algún tipo de elemento, van a ser más proclives a imitar ese comportamiento y, pues, también se les va a facilitar mucho el poder practicarlo. Es muy importante también aclarar aquí que los extremos también son negativos. Una familia que sea demasiado rígida y en la cual Dios guarde a memoria Pudishima no se puede hablar de este tema, no se puede ni siquiera mencionar dentro de esta familia, también repercute negativamente. Porque el niño o el joven va a buscar dónde indagar, dónde investigar, dónde saciar esa curiosidad, que esa curiosidad siempre va a existir y es natural en el ser humano. Pero, pues, lastimosamente no van a ser buenas fuentes, no van a ser fuentes confiables las que se van a encargar de educarlo. Y luego, pues, por el otro extremo, con padres que sean demasiado blandos y permisivos, también se puede dar el mismo problema. Entonces, siempre los extremos van a ser malos. La desatención hacia los hijos por parte de los padres también es uno de los factores de tipo familiar principales. No importa si el papá o la mamá le van a dar todo lo material al niño, pero si no se le está dando el tiempo necesario de convivencia, comer en familia, salir en familia, platicar con él todos los días, de preferencia físicamente, frente a frente, sin pantallas de por medio, de forma cálida o por lo menos telefónicamente, por tanto medio de comunicación social, videollamadas que existen hoy en día. La falta de comunicación va a crear un clima de riesgo, donde estos elementos pueden convertirse en una válvula de escape. Factores de tipo individual. Algunas personas suelen utilizarlas como un medio para compensar su frustración, ya sea por su misma situación en la cual, pues, han caído, para compensar la soledad, la baja autoestima o problemas afectivos. En efecto, pues, la persona que estaba bajo el efecto de estos elementos experimenta un estado de euforia que le hace sentir diferente, que le hace olvidar esos problemas o esas limitaciones que pueda tener, al menos en apariencia, porque en realidad no se está atacando lo que sería el problema en sí, ya sea baja autoestima o cualquier otro tipo de problemática que pueda llevar a esto. Dentro de las sustancias hay una diversidad de tipos, los cuales son las depresoras, las cuales disminuyen el ritmo de las funciones corporales, de la actividad psíquica del sistema nervioso central. Estas sustancias también son llamadas psicolépticas. Los estimulantes excitan la actividad psíquica del sistema nervioso central y adicionalmente incrementan el ritmo de otros órganos y sistemas orgánicos, alucinógenas, capaces de alterar y distorsionar la percepción sensorial que tiene el individuo, es decir, cómo percibe todo el ambiente a su alrededor, interfiere en su estado de conciencia y sus facultades cognitivas. Además, puede generar incluso alucinaciones. Dentro de las estimulantes más comunes encontramos el tabaco, la cocaína, crack, anfetaminas, la cafeína incluso, el éxtasis. Los depresores encontramos el alcohol, los opiáceos, entiéndase pues la heroína, la morfina y los tranquilizantes. Y dentro de los alucinógenos encontramos pues la marihuana, el cannabis, el hachís, el LSD, muy famoso pues porque se supone que hace que las personas pues pueda ver otras dimensiones y otro tipo de cosas. Es el peyote, el cual es muy utilizado en algunas culturas como la mexicana para poder, desde su punto de vista, pues ascender a un tipo diferente de conciencia. La mescalina, los hongos y algún otro tipo de inhalables. ¿Cómo actúan? Cuando se toman, generalmente tragándolas, inhalándolas o inyectadas, rápido encuentran la forma de llegar al torrente sanguíneo. Y desde allí llegan al cerebro o cualquier otra parte del cuerpo. Ya en el cerebro, éstas pueden intensificar o bien adormecer los sentidos, modificando el nivel de alerta de la persona e incluso a veces reduciendo el dolor físico, pues en el caso de que algo se utilice como un medicamento. Efectos inmediatos, euforia y sensación de aumento de energía, disminución del apetito, estado de alerta y falsa sensación de agudeza mental, aumento de la presión arterial y el ritmo cardíaco, contracción de los vasos sanguíneos, aumento de la temperatura corporal, dilatación de las pupilas. Esto generalmente, dado que pues cada una tendrá sus propias particularidades y formas de manifestar esos efectos. Una parte muy importante es aprender a reconocer las consecuencias que tiene. Por la forma en cómo ellas actúan sobre el cerebro, siempre repercuten negativamente de muchas formas. Siempre. Indiferentemente de que sea una poca o ya mayor cantidad, sobre todo porque su mismo nombre lo dice. Es una droga, es una adicción. O sea, su función es que cuando llega al cerebro, pues empezar a amarrarlo, a empezar a que éste necesite de más. Ahí queda el mito, el cual dice, pues no, solamente voy a probar solo por hoy, solo una vez, yo me voy a poder controlar. Yo voy a ser capaz, yo solamente voy a entrar y voy a salir y sin ningún problema. Difícilmente, porque precisamente están hechas para eso, para que la persona pierda todo el control. Es raro, es extraño. Un pequeño porcentaje de las personas que lo consumen, que consumen cualquier tipo de estos elementos, va a poder entrar y salir y liberarse de esto voluntariamente. La mayoría, pues, cae en la trampa y le resulta muy difícil salir. Así es de que es difícil que pienses de que si te metes a este mundo vas a hacer un caso aislado. Es muy difícil. En sí, repercuten en la capacidad de toma de decisiones y por lo tanto va a ser más difícil que puedas tomar una decisión acertada. Es más difícil hacer elecciones saludables. Incluso lo que se considera más leve que sería, pues, beber alcohol hace que la persona se implique en situaciones peligrosas, como conducir bajo los efectos de este mismo o mantener relaciones sexuales sin ninguna protección. Las personas que son adictas generalmente tienen uno o más problemas de salud relacionados con estas mismas. Esto puede incluir, pues, enfermedades pulmonares, cardíacas, embolias, cáncer o problemas de salud mental incluso. Las diversas pruebas con diversos tipos de aparatos que se han realizado, ya sea en la sangre o en diversas partes del cuerpo, siempre corroboran y comprueban los distintos efectos perjudiciales que tiene el consumo de estas a largo plazo en todo el organismo. Pero uno de los ejemplos más tremendos que podemos ver es este, de este tipo de elemento, en el cual, pues, se considera que es una heroína multiplicada por 10, pero para pobres. Si la heroína en sí ya es un elemento para pobres, este lo es aún más, pues, este elaborado con elementos que nada tienen que ver con lo que el cuerpo es capaz de sintetizar, de consumir y de procesar. Estamos hablando, pues, de diversas cosas, como de diversos materiales químicos que no vamos a mencionar, pero que no son para nada, para nada adecuados para el cuerpo. Es conocida como la droga carnívora porque tiene la particularidad de que empieza, digamos, a devorar el cuerpo por dentro hasta dejar marcas y señas tan palpables que prácticamente no se puede recuperar, en donde la persona prácticamente no se puede recuperar de ahí. Y lo peor es que la persona aparentemente queda como insensibilizada y es tanta la necesidad de consumirla que la persona parece ser totalmente insensible a lo que le está sucediendo. Prácticamente pesa más, pesa más la necesidad de consumirla que la consecuencia palpable y totalmente real y pues terrible que le pueda estar sucediendo a la persona. Pero incluso más allá de todo esto, más allá de todo esto, más allá de las consecuencias a nivel física, que pues posiblemente ya las conozcas. Quiero hacer hincapié a que todos estos elementos son simplemente un mecanismo de evasión de la realidad, de una realidad que no puedes enfrentar, que la persona ya no es capaz de enfrentar. Se ha quedado totalmente sin recursos, prácticamente ahí, inmóvil, paralizado, temblando de miedo frente a la circunstancia que le rodea. No importa si esta persona se considera el más grande, el más cholo, el más atrevido, el más aventurero, el más loco, el más deprimido, el más poeta, el más artístico. No importa. O sea, lo que se considere la persona en sí se ha quedado en una situación en la cual ya no es capaz de enfrentar la situación que le está rodeando. O sea, porque esto es demasiado dolorosa, porque no quiere enfrentar determinada cantidad de responsabilidades o consecuencias por sus mismos actos. El punto es de que se busca encontrar un mecanismo para evadir, para escapar de esa realidad que la persona ya no soporta. Puede parecer que sea algo muy cool, llamativo, que te lo pinten como algo muy atractivo. Pero en realidad, la única función y la función principal que tienen es eso, es evadir una realidad que no se puede enfrentar. Y esa al final va a ser la consecuencia más difícil que una persona que empieza a consumir pueda enfrentar. Consecuencia frente a la cual, pues solamente la ayuda profesional puede servir. Y la cual en ningún momento va a ser símbolo de debilidad y ninguna razón también para ser estigmatizado, para ser tachado. En determinado momento todos tenemos momentos de debilidad, todos cometemos errores. Pero lo más importante es saber que se puede rectificar. Saber que podemos empezar a trabajar por una mejora, por cambiar la situación que estamos viviendo. Algunas señales de peligro para tratar de reconocer que una persona está empezando a caer en esto. Cambia mucho de amigos, pasa mucho tiempo solo, perder el interés en sus cosas favoritas, lo que antes le llamaba la atención. No cuidarse a sí mismo, es decir, dejar de lado el aseo, no tomar ducha, no cambiarse ni la ropa, ni siquiera lavarse los dientes. Es decir, descuidarse totalmente. Obvio, pues si antes lo hacía. Sentirse muy cansado y triste. Comer más de lo habitual o menos de lo habitual. Tener mucha energía, hablar rápido y decir cosas que no tienen sentido. Estar mucho tiempo de mal humor. Pasar rápidamente entre sentirse mal y de repente ya sentirse bien. Dormir horas extras que antes no lo hacía o horas extrañas. Ausentarse de citas o compromisos que eran considerados importantes. Empezar a tener problemas en el trabajo o en la escuela. Sobre todo si esta persona no era de ese tipo de persona que suele tener problemas. Empezar a tener problemas en las relaciones de tipo personales o familiares. Es decir, todo lo que empiece a implicar un cambio en la forma como se comporta una persona, es muy importante estar pendiente de ello. Concluimos diciendo, pues que la falta de conocimiento sobre causas, sobre los diversos tipos y sobre las consecuencias que tiene la adicción por parte de los guías, entiéndase pues padres de familia, tíos, abuelos, encargados de niños, profesores incluso en centros escolares. La falta de conocimiento sobre todo lo que implica lo que es este tema, hace que sea mucho más difícil que se brinde una buena psicoeducación. Es decir, una educación que pueda servir a nivel mental, a nivel de recursos a los niños, niños y adolescentes. Que pueda evitar o más bien que evite que ellos caigan en este tipo de problemas. Al ellos conocer ya a lo que se van a estar enfrentando, lo que les van a ofrecer. Pero lo que hay detrás de esto aparentemente bueno que les están ofreciendo. Él ya va a tener esos recursos, él va a estar mucho más preparado para enfrentarse a ese momento que tarde o temprano va a llegar. Ese momento en un niño, en un adolescente va a llegar, pensemos que estemos todo el día o no, encima de ellos, ahí pendiente de ellos, ese momento va a llegar. Y lo único que podemos hacer es brindarle las herramientas, el conocimiento para que él sepa manejarse en esa situación. Por último agradecerle a mis compañeros de la materia de psicopatología de los grupos sociales por dejarme utilizar el material en este video. Así que pues espero que se suscriban, activen la campanita y pues nos vemos en un próximo video. Pendientes pues en un próximo video estaremos ampliando un poquito más lo que tiene que ver con este tema. Pero para padres, alternativas, que se puede hacer, prevención y todo y demás temas muy interesantes relacionados con este tema. Gracias. Gracias.